Este sábado a última hora de la noche saltó una noticia inesperada. Los Oklahoma City Thunder habían decidido cortar a Alex Abrines cuyo contrato expiraba a final de la presente temporada, cuando se convertía en agente libre restringido. Luego se supo que la decisión se habría tomado de mutuo acuerdo entre ambas partes, porque el jugador estaba afectado por un problema personal que, de momento, ninguna de las dos partes quiso desvelar. Al parecer, el escolta Mallorquín ha decidido que lo mejor era alejarse del baloncesto para centrarse por completo en solventar ese problema. Lo cierto es que el misterio ha rodeado al jugador que, desde el 23 de diciembre, tan solo había aparecido en dos partidos con los Thunder. El técnico de Oklahoma, Bill Donovan mantuvo el hermetismo al respecto del tema cuando le inscribieron y se remitió al comunicado de la franquicia. El pasado martes, al respecto de Abrines, había señalado que, honestamente vamos día a día con él y continuamos apoyándolo. Cuando se concretó el adiós de Alex a Oklahoma, la franquicia reiteró que, el jugador seguirá siendo de la familia del equipo de Oklahoma City. ¿Cuál es el origen del problema del jugador? Solo lo saben él y el club pero, de momento, nada más. Si decidiera seguir jugando, en las próximas 48 horas, cualquier franquicia de la NBA podría reclamarle. O podría optar por volver a Europa pero visto el misterio que rodea a su situación no se pueden hacer pronósticos. Abrines, 25 años, aterrizó en los Thunder en 2016, el equipo que lo había elegido en el draft de 2013. Alex dio el salto a la Liga Prahas procedente del Barça-Lasa, el club donde había evolucionado desde 2012 y el que, a día de hoy, mantiene sus derechos sobre él. Todo un expediente equis al respecto de la situación del Internacional Español y de esa misteriosa problemática personal que ha desencadenado los posteriores acontecimientos. Gracias por ver el video.